Muy particular, muy especial, porque nos va a explicar Nicolás Sosa, que es nuestro invitado. Hola, Nico. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer tenerte. Nicolás nos va a explicar de qué se trata esto. Yo la verdad que me impresioné, bien vi. Es un maquillaje artístico, pero que tiene una particularidad. Nicolás, ¿de qué se trata esto? Bueno, lo que estoy por hacer ahora es un maquillaje escénico, en la cual se denomina Efectos Especiales. En la cual, mi compañera que va a ser el modelo, la voy a caracterizar de zombi, sería. Ah, mirá vos. ¿Y esto para qué se usa precisamente? Digo, me encanta, me encantó y me impresionó cuando vi. ¿Pero para qué se usa? Y bueno, el maquillaje escénico generalmente se usa para teatro y cine, generalmente. Para darle la impresión de que, bueno, como voy a hacer de zombi, que esté muerta y tenga los rasgos reales de un muerto real. Ajá. ¿Esto obviamente se estudia para poder...? Sí, sí, sí. Ajá. Yo vivo, yo soy de Catamarca, pero estoy estudiando en Buenos Aires, en lo que es la Universidad de Arte, llamado UNA, y ahí estoy estudiando licenciatura en Artes Visuales, con orientación a dibujo y escenografía, que la cual abarca el maquillaje. Bueno, lo que vamos a hacer es con Nicolás, estoy acá, ¿no?, con José, sí. Lo que vamos a hacer es con Nicolás presentarles esto, pero él va a ir trabajando a medida que estemos en lo que resta del programa, porque Nicolás vas a trabajar vos y después vemos lo terminado. ¡Ay, me impresiona! Me impresiona. Después vemos lo terminado, ¿eh? Nos vamos a ir rápidamente con Lucía, pero acuérdense, esto va a estar terminado en un rato nada más, se llama maquillaje artístico, maquillaje artístico, y en este caso esto sería para presentarlo en una obra de teatro, en un cine. Exactamente. Ajá. Y más que nada para eso sería, porque también está, este sería maquillaje escénico teatral, todo lo que tiene que ver con el teatro. ¿Puedes hacer de todo? ¿Puedes hacer heridas, simular heridas? Voy a simular. Esta parte va a ser la dentadura que está destrozada y que va a sobresalir de la voz, de la cara. Esta parte va a estar toda lastimada, no va a tener un ojo y le voy a poner la sangre falsa también. ¡Ah, todo esto! Ajá. Bueno, esto, qué linda modelo, ¿eh? Ay, la verdad. Y esto, por ejemplo, ¿te han pedido alguna vez algo así como para alguna fiesta especial de disfraces y demás? No trabajé exactamente esta de maquillaje, pero sí trabajé en los teatros de Buenos Aires, de maquillador para las profesoras de danza, para las chicas que bailan. Claro. No tan exagerado. No tan exagerado, claro. Exactamente. Porque también tiene que ver con eso, ¿eh? Con un maquillaje especial, por ejemplo, para presentar un ballet y demás que tienen ya otros efectos. Exactamente. Ajá. Ese ya sería escénico, este más para cine, más que nada. Ah, bueno, bueno. Y por lo general siempre te piden, digo, esto, digo, para teatro, para cine, que tenga que ver con el terror o también se puede hacer otro tipo de... Y hay variedades. Hay variedades. Sí, sí, esto sería como más terror. Claro. Pero hay otros tipos de maquillaje. Bueno, vamos a ver dentro de un rato esto terminado, Nicolás. Sí, sí. Muy amable. Ya vamos a estar viendo entonces el rato. Bueno, en un rato. En un rato vemos a la modelo ya con todo esto terminado. Ahora nos vamos...